No te quedes con dudas. En República FAB estamos para explicarte todo lo que necesitas saber. Ya comienza. República FAB responde. Muy bien, seguimos aquí en vivo en Desayunos Informales y justamente de la mano de República FAB es que comenzamos un nuevo ciclo para responder las dudas, para informarlos y para hablar sobre el sistema provisional mixto y pensar en el futuro, en el ahorro, ¿verdad? Eso que pensamos que falta un montón, pero cuando queremos acordarlo tenemos ahí muy cerquita. Para eso es que recibimos a Fernando Maezo, analista en comunicación de República FAB, a quien le doy los buenos días y le agradezco. Buenos días, Lucía. Buenos días a todos los televidentes, mucho gusto. Es un placer estar acá por primera vez. Y desde República FAB tenemos la premisa que es que las personas informadas toman mejores decisiones. Por eso, como decís, son muy importantes estos espacios para responder las preguntas frecuentes que se hace la gente y para difundir el funcionamiento y los beneficios del sistema provisional uruguayo. Bien, más allá de lo técnico específico, ¿no? Recién comentábamos fuera del aire. ¿Qué importancia tiene y cuánto sabemos los uruguayos al respecto de esto del ahorro y de tener una visión a futuro? Bueno, es así. Hay un tema que trasciende lo de la SAFAP, que es la importancia del ahorro y de planificar, de ocuparnos de nuestro futuro. Porque somos conscientes que en el día a día uno está pensando en la familia, en la salud, en el trabajo, en los estudios. Y la jubilación es algo que lo dejamos un poquito de lado. Porque nos cuesta proyectarnos a 20, 30 años en adelante. Nos cuesta imaginarnos que ese momento de la jubilación va a llegar, lo vemos muy lejano en el tiempo. Pero es algo que seguro va a llegar. Y si no nos agarra de sorpresa, nos agarra preparados, va a ser mucho mejor, mucho más placentero. La realidad es que el sistema previsional requiere que tomemos conciencia del tema de forma temprana, que comencemos a tener una cuenta de ahorro individual, que cuanto mayor tiempo, mayor el ahorro que se acumule, se va a capitalizar ese dinero para que en el futuro podamos acceder a una mejor jubilación. ¿Cuáles son las bases? Así, si me tenés que decir, tres pilares fundamentales para encarar el tema. Bueno, lo principal sobre el ahorro es construir el hábito del ahorro. Hay muchas veces que empezamos a trabajar y capaz que ganamos poco o ganamos mucho, pero lo importante es construir ese hábito y empezar a ahorrar. Un poquito todos los meses, porque es una herramienta que nos va a ayudar a conseguir algunas metas pensando en el futuro. Con el tema previsional sucede lo mismo. Cuanto antes comencemos a ahorrar, mayor ahorro vamos a tener en la cuenta para que en el futuro tengamos una mejor jubilación. Esos son dos temas muy importantes de tomar conciencia de forma temprana. Jenny, ¿cómo trabajan o cómo funcionan las AFAP en este sentido? Bien, en el mercado hay cuatro AFAP que funcionan actualmente. El sistema mixto se compone del BPS y de las AFAP. En conjunto forman el sistema previsional mixto que está funcionando desde el año 1996. Hace 26 años que el sistema ha ido evolucionando, incorporando algunas medidas, atendiendo las nuevas realidades de todos los trabajadores. Bien, ¿y cómo una persona puede afiliarse si quiere a República FAP? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Cuáles son las condiciones básicas que se requieren? Bien, el requisito para poder afiliarse a una FAP es estar amparado, trabajando en una actividad amparada por el BPS. Luego el trámite es muy sencillo. La persona simplemente, a través de nuestro sitio web, por ejemplo, puede solicitar que un asesor previsional lo visite en su domicilio, o aquí, o en su trabajo. La persona va, lo asesora y bueno, listo, se afilia. También puede solicitar, o también puede visitarnos por cualquiera de nuestras agencias, tanto en Montevideo como en el interior del país, para que reciba asesoramiento y poder afiliarse. ¿Y cuál es ese vínculo que queda después con la FAP? Bueno, la persona se queda con una cuenta de ahorro individual que le pertenece, que es inembargable por ley y que crece mes a mes. Por un lado, gracias a los aportes que todos los trabajadores volcamos, el montepío, el aporte jubilatorio, que es un 15% de nuestro salario nominal. Pero por otro lado, las cuentas también crecen por la vía de la rentabilidad, porque ¿de dónde sale la rentabilidad? Las inversiones generan rentabilidad y esa rentabilidad, esa ganancia, es volcada en las cuentas de ahorro individual, propiedad de cada trabajador. Eso es algo que tiene total transparencia y trazabilidad. Sí, todas las cuentas y lo mismo con las inversiones están respaldadas por el país y cuentan con la garantía del Banco Central del Uruguay. Las inversiones siempre buscan maximizar la rentabilidad, pero sin descuidar la seguridad. Y hoy decías cuánto antes, ¿no? De repente nos estamos acostumbrados a ponerle que el primer trabajo es a los 20, 21, 19 capas alguno. ¿Qué importancia tiene cuánto antes ingresar al sistema? Es fundamental, porque como decíamos un poquito fuera del aire, las cuentas funcionan con los componentes de tiempo y aporte. Entonces, cuanto antes la persona comienza a volcar sus aportes todos los meses, bueno, ese dinero empieza a jugar el tema del interés compuesto, entonces ese dinero empieza a crecer y no importa que después la persona, como decís, capaz que es un joven que tiene un empleo safral en el verano, que trabaja dos, tres meses y que después hasta el próximo verano no tiene una actividad laboral. No importa, la cuenta permanece activa y no tiene ningún costo por tenerla activa. Cuando se está activa y se vuelcan aportes. Exacto. Cuando está activa, automáticamente se vuelcan los aportes. Si no está activa, no se vuelcan aportes. Pero con la salvedad de que la cuenta sigue creciendo, porque puede crecer por los aportes, pero también crece por la rentabilidad de las inversiones, aunque no se vuelquen aportes a la cuenta. Bien. Y hablando, si pensamos en los ahorros, en los ahorros de la vida de una persona y de todo lo que eso significa, ¿qué importancia tiene también la confianza? Exactamente. República AFAP es la única AFAP que opera en el mercado que tiene el respaldo estatal. En el paquete accionario, el principal accionista es el Banco República, con el 51%, el BPS, que es como la otra rama de la jubilación, que es el 37%, y el Banco de Seguro del Estado, que es el 12%. Y para nosotros, siempre lo hicimos, no solamente con este espacio del Rafap Responde, sino que a través de la campaña publicitaria, a través de contenidos digitales, otras acciones con impacto en la comunidad que hacemos, talleres de orientación laboral, siempre nos importó desde el principio, desde el origen, en 1996, construir cultura previsional. Estar cerca de los trabajadores, acompañarlos durante toda su etapa laboral, porque hay momentos con muchos hayvenes, y acabamos de pasar un momento muy complicado. ¿Cómo fue la pandemia en ese sentido? Y la pandemia, bueno, fue algo con mucho impacto para todo el mundo, pero Uruguay nos capó de eso, hubieron más de 200.000 personas sin trabajo, y ahí vemos también, porque de todas las realidades podemos aprender algo nuevo. Hay personas que lamentablemente tenían un trabajo negro, porque era su realidad, no era su decisión. Muchas personas no pueden elegir si trabajar en negro o no. Pero esas personas, de un día para el otro, quedaron, como decimos acá, patitas en la calle, al otro día sin un ingreso. En cambio, las personas que tuvieron la mala suerte de quedar desempleadas de un día para el otro, pero tenían un trabajo formal, tenían los beneficios de ser un trabajador formal. Tenían un seguro por desempleo, tenían un seguro por despido. Los trabajadores formales tenemos derecho a un aguinaldo, o una licencia, una serie de beneficios que la seguridad social en Uruguay, que cuenta con una cobertura muy amplia, con mucha protección para los trabajadores, nos daba. Entonces, ahí está, ¿no? Cómo siempre depende el cristal con que se miren las cosas, ¿no? Y en ese asunto particular de la pandemia, nos dejó ese aprendizaje también, que no lo habíamos visto, capaz que antes, con tanta fuerza. Pero ahora vimos la importancia de ser un trabajador formal. Con todo lo que eso significa. Con todos los beneficios. Y de pensar en el futuro, como bien dijiste en la introducción, Lucía. Muy bien. Fernando Mezzo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Y nos veremos próximamente para seguir respondiendo las dudas de nuestros televidentes y seguir aprendiendo sobre el sistema provisional. Muchísimas gracias, Lucía. Por la caridad de las preguntas. Un placer, gracias. Compañeros, sigan ustedes por ahí. Si te quedó alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Queremos ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro. Nos encontramos en el próximo micro de República Fab Responde. Muy bien. Hoy es jueves. Hoy es jueves.